Fue el amor de tu vida Ufff, no las mujeres si Si extraño a mi ex Si lo extrañas? No linda pero no es mi gusto tampoco Bienvenidos a la polémica Y aquí recibimos un cita llega a Tash de 7 personas Y como Tash speak tiene variedad de opciones Música Es super sencilla Ella va a hacer preguntas y le mando a las preguntas Para irmeando uno con uno Hasta que encuentre el amor de tu vida Ojalá Y Picheroide Como te sientes? No la verdad Como te sientes de verdad? No la verdad es que estoy nerviosa Estás completamente soltera? Si, a mi Súper soltera? Ok, piensas que aquí puedes encontrar a alguien que te guste? No lo se, hay que ver Hay variedad, como le gustan a ustedes los hombres? Vigas Vigas Vigas, obvio grandote así que uno diga Que te haga cita Como le gustan a las mujeres? No, las mujeres si Me encantan Me encantan Todas? Si, todas, todas Me fascinan A usted no Pero a mi también No, a usted le gusta la pizza No, si las mujeres me fascinan Ok, las mujeres Como sea Siente A quienes tienen mas fe en este video? A los hombres o a las mujeres? La verdad Uy, pues no se No he visto ninguno Hay que ver que tal responde A ver si se ponen las pilas Ahhhh Y ustedes a quienes sienten que le vaya mejor hoy? A los hombres o a las mujeres? A los hombres o a las mujeres? A los hombres o a las mujeres? Tranquila, sin tensión Hay uno que tiene una vergota Ahhhh Va a empezar Súper, súper Sencillo ¿Primero qué es? Número por número Y el nombre Bueno, primero me presento yo Eh, hola ¿Cómo están? Pues mi nombre es Natasha Moran Eh, me gradué en Mercadeo Eh, me dedico a las redes sociales Soy bailarina Uy, te gradué en Mercadeo Pues tengo, tengo 21 años Y ya Ah, bueno, yo soy venezolana Soy venezolana Que pues también es muy importante ¡VIVANES! ¡VIVANES! Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Yo soy María Paz Casi no tengo más porque soy enferma Tengo 18 años Y no Trabajo y estudio Ok, mucho gusto Mi nombre es Miguel Ángel Me dicen Masu Eh ¿Masu? ¿Masu? ¿Por qué te dicen Masu? ¿Por qué? Por mi nombre Y bueno, tiene mucho significado y... ¿Pero cómo así? ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel en sí Ah, ¿y por qué Masu? Miguel Ángel A ver, una pregunta ¿Tú cuánto mides? Dos metros A ver, ¿y cuántos años tienes? ¿Qué pedo? 18 Ay, está bien Número 3 Mucho gusto Lo que pasa es que Anuel quería bajar Ahora ahí te hago de tú Me enamoraste de Remy Me metió Sí, sí Lo quería bajar, no Lo bajó Bueno, ajá, ¿cómo te llamas tú? Vale, ya Ah, no, sí, sí, es verdad, ¿no? ¿Qué, qué? Me he olvidado, me he olvidado Ah, yo soy Juanillo Ok Bueno, ajá, era... ¿Cuánto años era? Nada, bueno Ah, ya me acordé, 23 Ok ¿Cuánto mides? Ah, 186 Sí, sí O sea, atrás Hoy va ganadora Hoy va ganadora Hoy va ganadora Bueno, yo soy el número 4 Me llamo Marlon Solorzano Soy actor, modelo, influencer Y empresario A ver, ¿y cuántos años tienes? Tengo 29 años ¿Cuánto mides? Un 82 Pero qué pasa, puro gigante aquí Un placer A ver, número 5, ¿no? Oli, yo soy Luna Tengo 25 años Soy creadora de contenido Empresaria y modelo Empresaria, a ver A ver, Amor, ¿y de dónde eres? ¿Y a qué medalla? Soy de Bogotá No, mira, ya no estoy diciendo nada Uy, ¿no es que aún te ha ido con la gente de Bogotá? Mi nombre es Diego Alejandro Tengo 23 años Soy modelo, empresario Y estudio música Todos son empresarios Todos son empresarios, Marika, que sabroso Qué bendición Una pregunta Dijiste que estudias música, ¿no? Sí ¿Te dedicas a algún instrumento? No, para cantar, técnica vocal Ok ¿Puedes cantar un pedacito de alguna canción? No, no, no Un pedacito, un pedacito A ver, a ver No No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay! No, no ¿En serio no? Espera, espera, espera No, pero es que todavía apenas estoy en el proceso Eso no Pues no pasa nada No, no No, no No, no No, ah bueno, vamos, da Bueno, mi nombre es Alejandro Es Lion Me dedico a nada No hago nada Solo me dedico ¿No haces nada? No Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Cómo así que no haces nada? No, no hago nada O sea, ¿usted es mantenido por mamá? Solo vivo y estoy un poquito grande nomás ¿Y usted con quién vive? ¡Ah! No, pero en serio Ay, contá algo de ti, vale Vivo solo, pero si usted quiere va conmigo también Ve que yo te escucho por allá arriba ¿Cuánto mides tú? No, 1, 90 nomás ¿Qué? ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Bueno, Dash Poquito Ya llegamos a número 7 Y lastimosamente va a sacar a 2 Para que queden 5 Que ya van a ser más profundas ¿2 de una vez? 2 de una vez Bueno, acabamos, acabamos Le va a hacer una pregunta Ok Ok, vamos por una preguntita básica pues ¿A dónde me llevarían en la primera cita? Así de una pasacada, una vez rápido El que me diga glamping lo saco ya Hágale Buenas Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Sigues mejor de la garganta? Bueno, yo soy la número 1 Y en la primera cita me gustaría que fuera en un picnic así bien lindo Ay, divino Me la llevaría por allá a un picnic con unas fruticas bien deliciosas y le hago un retrato para que se acuerde de mí Ay, tan bonita Ay, tan bonita Anda, anda, anda Gracias mi amor A ver, número 2 Bueno, yo en la primera cita te llevaría a comer un restaurante y con mariachis ¿Con mariachis? Sí, con florecitas Uy, eso es algo chévere Eso es algo chévere Me la parla Me la parla Me la parla Vos sos el menor, ¿verdad? Para la ceremonia, para la ceremonia en sí ¿Vos sos el que tenés 18? No sé No sabes, ok Como no, vale, decime Sí, sí, sí Sí, ok Bueno, número 3 No, yo sí No, yo sí Lo mío lo vamos a hacer sencillif A ver, a ver Paso por vos Ok Diki No te digo para dónde vamos Ok Nos tiramos a meter los granizaditos, nos sentamos en un andén y hablamos Si no les gusta el granizado y sentarse en un andén, finalizamos la relación Ya ¿Sí me entendés? Ok, o sea, que a mí me debe gustar el granizado para salir con vos Claro 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 O sea, le gusta, le gusta el alcohol No, entonces vos tomas agua, yo me tomo el granizado Te prendes vos, ¿no? Claro No, claro Obvio, yo te digo las verdades ahí, nos conocemos sabroso Número 4 La verdad, tengo muchas opciones Tendría que conocerte, primero saber quién eres para saber a cuál de las opciones te llevarías Si a comer, un mirador, piscina O... No, pues en la moto o en el carro, ¿en cuál prefieres? ¿En la moto o en el carro? ¿en cuál prefieres? Número 4 5, perdón Dime No, pues en la moto que diga nada, porque yo no la conozco No, yo como no la conozco, primero tiene que ser un parche tranqui para poderla conocer bien Y para vos que es un parche tranqui No, ir a cine, comer, no sé No, ir a cine, no lo veo, no estar A mí me parece una mierda No, me lleva la mamá Eh, bueno, yo, ¿dónde te llevaría? Es que lo llevo pensando hace rato, pero nada O sea, nada pues Entonces No, mentira A mí me gusta caminar, oí Yo te invitaría Yo creo, yo creo Yo creo que el número 7 es el hermano del 6 No, mira, escúchame A ver Es que no te puedo mal acostumbrar Dios mío Entonces No sé Entonces Ponele cuidado Entonces vamos caminando Vamos hablando sabroso Y ahí vamos cogiendo química A mí me entendés Una pregunta mi amor, ¿tú de dónde eres? Uy, ¿cómo así? ¿Tú de dónde eres? No Hablame, háblame ¿Tú de dónde eres? De Cali Amén, ok ¿Ya puedo decir qué te va? Bueno Tash, quiero decirte que vamos a pedir aportes Bueno Tash, tienes que sacar a los de los 7 Saca el primero Tash ¿Cuál es el que tiene 18, el 3? ¿El 2? El 2 ¿No le gustan menores? No Pero el que tiene 18 años puede salir porque no es tan fake Es que tiene carita de bebé Tiene mucha carita de bebé Tiene mucha carita de bebé ¿Usted cree? ¿Qué? Muéstalo, muéstalo A ver, a ver, a ver Muéstalo, muéstalo ¿No? No No No, no No, no ¿Está atrevido? ¿Vale, tal qué le digo? Nada No, no quiere decirle nada No vale la salida 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 Bueno, 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 bueno Uy, él me está mirando con una cara de está mal parida Eh, a ver a la otra persona que voy a sacar Bebé, perdón Número uno Número uno, mi amor Mi amor, perdón Perdón, perdón, en serio No No. No, no, no. No sé. Ay, bella, Maris. Soy enferma. No. Ay, bebé. Ay, no, sí está hermosa, la verdad sí está hermosa. Pues nada más. No, cállese. Ay, sí, cállese. Por favor. Bueno, me siento mal. Esa es muy bonita. Obviamente no hay nada malo. Ay, bella, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces solo queda un poquito de dientes. De arriba de una mujer. Y seguimos con las preguntas. Bueno, seguimos con la siguiente etapa del video. Y es súper sencilla. Vas a hacer más preguntas. Que sean más profundas, más duras. Y aparte de eso, también vas a mirar poco a poco el outfit. De hecho, a ver si te gusta o no te gusta. Así que empiezas. Ok. Pues primero voy a hacerle las preguntas. Y les voy criticando los zapatos. Porque hay unos por ahí que están igual de esos. Y yo que los míos. ¿Por qué terminaron su última relación? ¿Y cuándo fue? Ok, ok, ok. 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 No, mi última relación fue hace como dos años. Ay, qué pecado. Sí. Es que... Sí, yo creo que yo tengo el micrófono. Pues lo tengo en la mano. Es que sí, yo tengo el camufla. Terminamos porque... ¿Por qué terminamos? No, ya me acordé. Ya me acordé. Disculpame ahí. A ver. Es que yo quería avanzar y digamos que vivía en otra ciudad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces me vine para eso. Y pues la situación a la larga distancia nos está dando. Tiki. Trululú. Finalizamos. No, ni por el puta. Vuelvo con esa mujer. Ay, Dios mío. A ver. No le tengo rencor. No le tengo rencor. Pero negativo para seguir con ella. ¿Sí me entiendes? Oye. Oye, ¿a lo bien? Bueno. Está bien. Pero yo la verdad, yo a él no le puedo criticar los zapatos. Porque lo tiene bonito. Oye, un morocho que respete anda con los tenis limpios. ¿Vos sos qué? No, no, no. Morocho. Bueno, mentira. Yo soy el número cuatro. Maluma, baby. Bueno, no. Yo llevaba ya mucho tiempo con ella. Estábamos bien. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Dejaron de funcionar. Ya no nos entendíamos. Y tomamos la decisión que lo mejor era terminar. Y fue una decisión mutua. Ay. Ay. Ahí llora. ¿Ves esos zapatos no son de Bershka? Ah. No, no, no. ¿No? No, son valencianos. ¿Sí? Que no veo bien, marica. Ah, perdón, bebé. Perdón. Perdón. Pues la verdad, tan como pelle. Pero vale, pelle. Mentira. Mentira, mamá. Mentira, mentira. A ver, número dos. No, mentira, mentira. A ver. Es complicado. Me terminó por hacer un video de estos, pero... Ah, no. Esperen, esperen. Ok. No, esperen. Yo había terminado con él. Duré como una semana separada con él. Hice este video y pues ayer lo vio. Y pues me terminó porque me dio un... Ayer está así. O sea, pero o sea, tú no... Bueno, tu ex vio el video que grabaste anteriormente. No sabía de ese. Sí. No sabía... No, o sea, sí sabía que había venido acá, pero no sabía que me había dado un beso con una niña. Ah, pues sí. Perdón. Fue conmigo, no te ha dado besos, hermano. Así que conmigo no fue. A ver. ¿Empuesta para todos? Sí, pues. ¿Ustedes determinarían a su pareja por la situación que le pasó a la número qué? Cinco. Por el culo blanco. Por el culo blanco. En el momento, pues no. No. Sí. Yo... O sea, señora... No, pero... ¡Ay, mami! ¿Cómo así que un beso no es grave? No, no. No, pero a mí tampoco es grave. Sí, sí. Bueno, la última relación que tuve... Pues básicamente ha sido la única novia que he tenido. Y fue como a los 15 años y fue porque me fui infiel, ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? A los 15. ¿Y cuántos años tiene ahorita? ¿A los 15? ¿Y cuántos años tiene ahorita? ¿Qué? ¿Qué? Uy, espérate. 23, 23. Uy, espérate, espérate. ¿Cuántos años tienes? 23. O sea, tú eres a los 15 y no tienes una novia. No, culos. Meque. ¡Culo! ¡Culo! Tienes los zapatos de educación física en el colegio. ¿Qué parecen los que uno usa cuando va a ver educación física en el colegio? Bueno, lo que voy a decir... Es que es duradero, oye. A ver, explícame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ex? ¿Era caleña? Te voy a ser muy sincero. ¿Era caleña? Espérate, mi amor, pero... ¿Qué pasó con la ex? ¿A ver entonces? Era de ningún lado porque no he tenido nunca, así me entendés. O sea, soy un hombre complicado, pero chévere. Soy... Soy un hombre chévere. Me... Me... Creo que soy chévere, pero... No, estoy... ¡Pero la gente! Estoy esperando a ver si llega una partícula por ahí No pues mi bebé, si no hace nada Si no hace nada No mi amor, pero es que eso dice en privado Aquí hay mucha gente para yo tirar eso, ¿me entiendes? ¿Tengo que sacar uno? No, a ti no mi amor A ver Uh, marica, no sé Es que El cantante El cantante en proceso Uff, espérate, no, ya va Verga, no sé No, yo me voy a sentir más mierda en mis casitas Y yo Yo un clasista con los zapatos Mami, estás del centro Yo no puedo hacer clasista si mis zapatos son del centro A ver Uy Ay, no sé, ya va, marica Ay, no Ay, marica Yo quiero que él te salga No, la chimba, sí, al cantante en proceso Sí Sí Ahí es donde Ay, no, no quiero ver, marica Quiero que cantaste mensaje con flujito, por favor Yau A ninguna le gustase la del proceso, obvio Ay, no Ay, no Ya sé, es muy malo El próximo tema va a ser la que no me eligió No, es que venga acá, o sea, venga acá ¿Qué opinas de Tash? No, esa bonita, para qué Sí, tienes lo suyo ¿Tash qué opina de cantante? A ver, pues sí, tiene flujito, para qué Sí, tiene flujito Ay, una vueltica, una vueltica Bueno, ahora lo que sigue es Otras preguntitas y seguir mirándoles en la otra A ver, si quieres usar pantalón Comenzar con mi nariz No, la verdad no está tan acá Ay, la verdad Pueden hacer un paso más adelante, por favor Sí, es que se nota, por eso digo Hay unos que no hay piernas Es que, es que no sé, ay, no ¿Quién va al gym y si saben bailar? O sea, si van al gym y si saben bailar Uy, sí, porque ustedes no saben, pero ¿Tash fue campeón de bailarina de los dos límites en 2018? Claro Claro, mira Yo Aquí al lado del Pretty Boy, pero no, mentira A mí me gusta el baile, yo fui campeón mundial de salsa cuando era joven Pero cuando era joven, ¿me entiendes? Porque yo ahorita ya no le meto a eso Pero igual le tiro al dancing Y sí, voy al gimnasio todos los días Porque es que uno tiene que ir al gimnasio Si el que no está guapo es feo, fácil El que no está guapo es feo Eso va en el diccionario Amén, claro Sí, pues yo voy al gimnasio todos los días, soy atleta de alto rendimiento Y bailar No todo, pero sí, obvio, me defiendo, me sé moverse, ahí sé mis cositas A ver, contame Sí, yo voy al gimnasio todos los días Y me encanta bailar Y soy muy buena ¿Eres discoteca? Espera, espera ¿Y eres muy buena en qué? Soy muy buena haciendo twerking A ver, voltea Mentira, mentira O la princesa Bueno, no voy a presumir mucho Pero el año pasado Terminé mi etapa Mi etapa deportiva Ok, el año pasado terminaste tu etapa deportiva Era atleta profesional ¿De? De atletismo De la pereza De hacer nada ¿Cuál otra? Ah, que si se va No, póngase aquí a ver Uy, marico Es que para no hacer nada Yo ya sé qué hace cuando no está haciendo nada Busca parla en internet Trate un paso de salsa choque Vamos, el ex ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Y rojitas! ¡Y rojitas! O sea, ella se puso las de hoy Ella se puso las rojas ¡Ay, mami! A ver, ¿y vos? Nada. A ver, un pasito de salsa choque. Pero sin agarrarlo. Es que tengo que hacer un movimiento de cadera bien. ¿Qué? ¿Me cae...? ¡Eso! Después de ver los movimientos de todos, de saber que bailan, todos van al gimnasio porque acá no hay nadie con la gimnasia. ¡Re, marica! ¿A quién elimina? Aquí está Pío 2017. ¿A quién manda papá? Eh... Hola, bebé. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás a vos? Hola, ¿cómo va a ser? ¿Qué más haces o no? Quiero que opine de él profundamente y de usted, ya que sea como una opinión más de todo lo que han preguntado. Ay, no, pero que empiece... ¡Ay, ve y los sojas! Eso sí. ¡Ah! ¿Le gusta? Pues está bonito los sojas. ¿Se arrepiente de la decisión que tomó? No. Es que ella tiene otros intereses. No, mentí. Esa... O sea, es que... Es que... Es que... Tarsal. ¿Qué opina usted de Tarsal? Yo lo veo... Estamos en el mismo caso. La misma situación ya. Claro, claro. No, no. 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 No, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no me arrepiento. No, no me arrepiento, no me arrepiento. Para tener un cuerpo muy chimba. Gracias. Amén. También era el dinero. Amén. 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 Ya estamos en la recta final. O sea, que en cambio de la final, pues, si no saben. Y quiero decirles que ya pueden tus cuerpos, sus divinos cuerpos. Amén. Sus divinos cuerpos. Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. Amén. Pero estamos... Oye, espera. Yo le dije que no los hagan. De nada. A ver, pues, no está viga, tiene flowcito. ¡Ah! ¡Ah! Dame... Dame doble de bíceps, pues. Dame doble de bíceps. ¡No! ¿Qué es eso? Vale, es así. Así. No veo bien. ¡Ah! El señor está mirando. A ver, pues, con la nena. No, la verdad, está chusca. Vuelta. 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 Pero cuidado si se cae. Cuidado si se cae. No, está chusca, está chusca, está hermosa. Está bonita, está bonita. Sí, es una buena idea. ¿Qué te va? Bueno, yo de aquí, yo la verdad. Muchachos. No hace nada. ¡Se nota que no hace nada! ¡Se nota! ¡Ah! ¡Claro! ¿Te gustó que no hace nada? Ay, para mí me gusta mantener, no para nada. Si él no hace nada, yo sí. ¿Qué pasa? A ver, pues, una pregunta, pues, que siento que es muy importante, ¿no? Que es, ¿cómo es la relación con su familia? Empezamos desde acá. Bueno, la verdad, voy a hablar serio, porque he estado hablando con Recochita, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Feliz feliz! Ok. No, la relación con mi familia es bien, es chévere. O sea, los llamo de vez en cuando, con mi mamá. Mi mamá no está en este país, pero me llevo bien con todos. Ok. La verdad, siento que tengo una buena familia. Ok, ¿seguro? Sí, segurísimo. ¿Dónde está su mamá, bro? Está en Chile. ¿Te hace falta? La verdad... No llores. No, bro. ¿No te hace falta tu mamá? Es que... Dame el micrófono. Es que, espérate, espérate, tranquílate. Cuando uno cumple una cierta edad, uno ya no tiene tanto ese aprecio por la mamá, porque uno ya sabe que uno es un adulto. Sí, sí, yo la amo, yo la amo. ¿Te hace pendiente emocionalmente hacia él? Claro, claro. ¿Para qué es la que me vuelvo a hacer todo el tiempo? Claro. ¿Y conmigo vas a hacer así? No, obvio no. ¿Y qué? ¿Cómo se trata? Bueno, la verdad, súper bien. Yo soy súper apegada a mi mamá. Mi mamá es mi todo. Mi papá, bueno, nada. Mi papá, así, como que desde chiquita, como que se alejó, entonces... Daddy issues. No, mami, ¿sabes de Colombia tranquila? De normal. Y ya igual, pues con mis tías igual y mi hermana. Ellas, pues son como mis dos tías, mi mamá y mi hermana. Y ya son como toda mi familia y ya las amo mucho. Ok. Y siempre las apoyo en todo y ajá. Bella. Se mira que es muy piernita. Sí. Ya se hace sufrir. No, yo, la verdad, pues, si mi familia no viviría, son el propósito de vida que tengo. Ya, eso es todo. Uy, qué rico. ¿Es el único propósito que tienes en la vida? Después seguís vos, pero toca mirar después de esta cita. Ok. Ok. Ya, tome mi decisión. Ya. Chao, mi bebé. ¡Bravo! Papi, soy yo, yo homo. ¿Qué? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué me tienes que decir, bebé? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Yo he perdido. A lo bien, a lo bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿Verdad? ¿Es verdad que tuviste una infección vaginal por hongos? Eh... Pues yo no iba a decir verdad. Para empezar, yo no iba a decir verdad. Yo iba a decir reto. Ah, reto. Pero es que ya la cagaste, bebé. Ya dijiste la verdad. No, no, no. Ok. No, mentira. No, mentira. Mentira. La siguiente dinámica es muy, muy, muy chévere. Porque acá hay un detector de mentiras. ¡Ay, Connor! y se van a hacer una pregunta mutuamente yo siento que la sinceridad tiene que ver mucho cuando uno quiere conocer a alguien, o me equivoco ok, dice la llave de Casper si le va a quitar ya esta venda y se van a quedar cara a cara, ¿listo? ay, ¿en serio? se la va a volver, van a dialogar y usted va a hacer una pregunta a ella y ya usted, ¿listo? bueno va ok ay ay, ay, yo te conozco ay, ¿sí? pero no es bien mentira, mentira no, yo te sigo en tiktok es muy linda ay, muy linda ya se miró a la primera vista acá no va a dialogar solo usted le va a hacer una pregunta a ella que sea muy importante para usted y usted a ella, ok y tiene que responder con mucha sinceridad con la mano aquí ¿quién? ok, va ¿quién quiere empezar? ella tú estás totalmente soltera en estos momentos o sea, sin molestar con nadie ni nada pues si terminó con alguien ayer pues cállese ¿uno qué sabe? no él fue mi novio durante año y medio entonces no o sea, no está completamente soltera no sé no sé estoy confundida no sé, formule la pregunta ¿lo extraña? no, no, mejor no diga no, sí, sí, sí ¿lo extraña? ¿estraña a su ex? que se lo dijo todo sí, que sí, a ver sí, lo extraña a mi ex sí, lo extrañas sí vamos a ver ¿sabes qué te espera? ¿sabes qué te espera? ¿sabes qué te espera? sí, gracias se acabó todo o sea, fue hace como ¿por qué me miran mis novios saliendo conmigo? no, no sé, marico a ver que no, no era mi novio nosotros estábamos saliendo pero se lo comía usted callese o sea, yo cuando salgo con una persona a mí me gusta respetar mucho eso ¿sí me entienden? o sea, de que respeto a esa persona a mí no me gusta salir con otras personas y ya estoy con él eso es mentira perdón es que yo siempre estoy como trauma y vete la pregunta es ¿volverías otra vez? a charlar con él ¿con esa persona? con esa persona porque no sé si es hombre o mujer pues mi bebé si quiere en el nuestro chat está en visto ay 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 ¿no le pasó corriente? no ah, entonces no no pero acá no es eso si no, no es que te pasa corriente si es vuelva, vuelva vuelva, no confío en esa niñita ¿cómo así? no vamos a decir la mandó el siguiente queratina instantánea no, eso sí no, ustedes son muy sinceros ¿están dispuestas a tener una cita así sea de amistad o conocerse? ¿así han terminado recientemente con sus parejas? ay ay, Dios mío responde 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 no, mentira a ver o sea ¿me puedes repetir la pregunta otra vez por favor? gano el video ah, bueno estoy haciendo estos videos vea tienen la oportunidad de llamar a alguien 50-50 pregunta al público ¿qué? esta pregunta tan fuerte sí, está fuerte está muy fuerte normal no, 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 no o sea que hay algo ah no, no pues digamos que en general pues con ella o con alguna otra persona porque es muy reciente pero ¿te puedes volver a dar la oportunidad? qué putas ¿cuántas años te mamá? mira, va a ayudar es que soy muy sensible y usted sabe que lloro mucho entonces, bebé ¿sí o no? ay no, no, no ¿sí o no, zorra? no, no, no o sea, para que no se ponga o sea, sí o no estarías con una persona después de terminar una rera para estar con alguien más y sanar ¿se tiene que dar tiempo? para sanar, sí pero o sea, después de salir con ella se hace una cita sí no, o sea, es bien parlero o sea, yo muy bien ya, por último un abrazo un beso en la boca para que mi amigo tenga representación otra vez ¿me tiramos un abrazo? un abrazo un abrazo ¿ya? a la cuenta de vamos a hacer un conteo bebé me van a sacar ya a la cuenta de no, no, no yo sé que lo prefieres a él es Viga tú dijiste que te gustan y tiene y tiene lo que tú no tienes pero yo nunca dije me la están lastimando yo nunca dije como me gustaban las mujeres yo dije los hombres pero vos sí estás de mi estereotipo bebé ay bueno, mamita el campero también ay, calles usted bebé no oh my god vamos 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 va a estar muy bueno quiero decirles que estamos parados ahora la casa de la mancha como vamos a su fuerza perdón ¿qué opinas? me que ¿qué opinas? ¿qué opinas? pero hay una condición solera sobre eso ¿qué pasó? tienes que hacer un toque un piquito si quieres dejarlo a ver si no vas a la casita y en cualquier otro lugar ok así que beso 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 y tocaita espérate espérate ¿vos qué opinas? pero beso con qué con toca de narga ¿qué? la verdad te quiero dar el besito tú espérate pero yo también quiero preguntar ¿tú qué quieres hacer? diga mami de todo yo me voy a hacer de todo hasta tan cerca es que hunde en pelotos ¿listo? un piquito pero un besito para no alargarnos mucho ¿sabes? sí, sí bueno, ¿listo? romántica romántica música romántica música romántica ¡ah! 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 la tocadita de narga ¡ah! ¡ah! ¡Se mojo! ¡Se mojo! ¡Se mojo! escate te paso papel te paso panito ¡un aplauso para la pareja! ¡ay! yo me volvería a reír eso ¡Ay! eso no場ó eso no場ó ¿qué dice una cuando youtuber? suscríbase suscríbase Si llega, ¿cuántos likes? A 10.000 likes los llevamos a Guatapé. Dejen muchos likes para grabar la cita que van a tener en Guatapé. Muchas gracias. ¡Chao!